El enfoque de la cámara, pero es un pulidor y básicamente es el mismo principio se le aplica pulidor al disco es un proceso un poco lento pero funciona, funciona esto hay que moverlo un poco para que funcione es un proceso funciona, pero hay que tenerle paciencia el proceso es como un liquidito blanco entonces se le pasa el disco son tres procesos pulido y como abrillantado es muy similar al proceso del pulir de un carro lo que pasa es que tiene su maña, su paciencia pero si se lo dura entonces básicamente volvemos a hacer el mismo principio y se empieza igual de adentro hacia afuera como pueden verlo empieza uno a limpiar de adentro hacia afuera de forma circular y el disco empieza a recuperar su brillo de nuevo para que se leí este mismo proceso se hace en discos originales y queda completamente funcionada y queda completamente funcionada